Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes para todos. Terminamos la semana y saludamos a todos los que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a la última emisión de la semana del noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Carro Bomba se le detonó a los subversivos cuando lo movilizaban para atentar contra la policía en Betoyes, en Tame. Solo causó daños materiales en algunas viviendas. Las autoridades investigan a qué grupo guerrillero pertenecía el hombre que murió en Arauquita cuando se le activó un artefacto explosivo. Un menor de edad resultó herido. El líder político José Sierra remetió contra los tres políticos de Arauca que le revocaron el aval del partido de la U. En los próximos días definirá si sigue en esta colectividad. José Facundo Castillo Cisneros escribió su candidatura a la gobernación de Arauca por el partido Cambio Radical. También fue coavalado por otros partidos políticos. Una mujer se escribió como candidata a la alcaldía de Arauca por el partido Colombia Justa Libre. Es la profesional Nini Joana Patarroyo. El abogado Germán Roswanis se escribió por el partido Colombia Renaciente para la alcaldía de Arauca. Buscará acabar con el despifarro de los recursos durante su cuatrenio. El partido liberal colombiano escribió como candidato a la gobernación de Arauca a Hernando Pozo Parales. Sacar de la crisis al hospital San Vicente de Arauca será su meta. El último en escribirse en el penúltimo día fue el candidato a la alcaldía de Arauca, Pedro Jesús Orjuela Gómez, por el partido liberal colombiano. Lo hizo con su grupo de las hormiguitas. Un carro bomba se les activó a los guerrilleros cuando pretendían atentar contra la subestación de policía del centro poblado de Betoyes, en el municipio de Tame. Al parecer los dos subversivos resultaron heridos. Aproximadamente a las 11 y 20 horas fue ubicado un vehículo en inmediaciones de la subestación de policía de Betoyes, el cual se encontraba acondicionado con una rampa improvisada para el lanzamiento de artefactos explosivos. Este vehículo hace explosión antes de que se lanzaran dichos artefactos. Tenemos información y de acuerdo a los elementos materiales de prueba que se encontraron en el lugar, que aparentemente dos de las personas, dos personas que iban a activar este vehículo, con el lanzamiento de estos artefactos explosivos, resultaron lesionadas y emprendieron la huida. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, indicó que en esta zona de Arauca del INQUE, el ELN y las disidencias de la FARC. Bueno, estamos trabajando en determinar quién pudo haber realizado este atentado. Obviamente en esta zona del INQUE del ELN, frente a Domingo Lain Sáenz y las disidencias de la FARC, estructura 10. El alto oficial manifestó que no se presentaron heridos en el personal uniformado, solo resultó herido un civil. El personal de la institución no resultó lesionado. Tenemos conocimiento de que hay una persona civil que resulta con unas heridas leves y daños materiales en una vivienda cercana al lugar donde se encontraba el vehículo. Las autoridades del Departamento de Arauca realizan operativos para dar con la captura de los responsables. Sí, en coordinación con nuestras fuerzas militares estamos realizando algunas actividades tratando de ubicar a estas dos personas que iban a activar las rampas para el lanzamiento de estos artefactos. Estamos trabajando con nuestras fuentes técnicas y humanas para tratar de esclarecer la situación y poder dar con la captura de las personas que hicieron esta acción terrorista. En el centro poblado de Betoyes se presentaron daños materiales en algunas viviendas a causa de la onda explosiva. ¿Y las autoridades del Departamento de Arauca investigan a qué grupo, al margen de la ley, pertenecía la persona que murió en Arauquita cuando se le activó un artefacto explosivo que cargaba en un bolso? Allí delinque a la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. Las autoridades del Departamento de Arauca investigan qué grupo, al margen de la ley, pertenecía al sujeto que murió en Arauquita cuando se le activó un artefacto explosivo que transportaba en un bolso en una motocicleta. Tres personas civiles resultaron heridas. Un hecho lamentable para el pueblo de Arauquita, una persona que transportaba un artefacto explosivo, se le explosionó, quedando muerto en el lugar de los hechos y resultó herido. Hubo otro que lo esperaba en una motocicleta. Asimismo, resultó herido dos particulares más que fueron atendidos de manera inmediata en el hospital allá de Arauquita. Esto es un hecho lamentable que coloca en riesgo la vida de los arauquiteños que transitan por las vías de este importante municipio. Entonces, verdad que como soldados hacemos un llamado especial a que esto no suceda, que no pongan en riesgo la vida de muchas personas que transitan por las vías. Las autoridades del Departamento de Arauca investigan dos hipótesis del atentado en el municipio de Arauquita. Están investigando a las autoridades competentes dos asuntos, a qué grupo armado organizado pertenecía y dos, cuál es la intención que tenían al transportar este explosivo, contra quién iban a atentar o qué actividad delictiva iban a realizar. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, Coronel Arnulfo Tralaviña, aseguró que en el atentado terrorista resultó herido un menor de edad. Un menor de edad, sí, y una señora que afortunadamente están fuera de peligro, pero fueron afectados. El alto oficial manifestó que las tropas del Ejército continúan con los operativos en todo el departamento de Arauca. Aquí no descansamos, Carlos, aquí todos los días hay operaciones ofensivas. Allá, precisamente en Arauquita, en el área urbana, tenemos una compañía de fuerzas especiales que está ayudando a nuestra Policía Nacional a ver cómo protegemos de la mejor manera a esta población. También se refirió a un camión que fue atravesado en la carretera que comunica Atame con el municipio de Fortú. Un vehículo tipo camión atravesado sobre la vía a marginal de la selva que está obstaculizando el normal flujo vehicular por esta importante vía del departamento. Los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional verifican el vehículo para detectar si tiene algún tipo de explosivo. Y el candidato a la gobernación de Arauca, José Trinidad Sierra, arremetió contra Albeiro Banegas, William Reyes y Facundo Castillo de haberle revocado el aval. En los próximos días decidirá si continúa en el partido de la U o busca otras soldas. Indignado se encuentra el candidato a la gobernación de Arauca, José Trinidad Sierra, porque la dirección nacional del partido de la U le revocó el aval. El líder político responsabilizó a tres personas de este hecho del departamento de Arauca. Pues la verdad que fue una sorpresa muy grande porque el partido de la U de hace más de un mes me había dado el aval a mí y por decisión de unas personas que influyeron en Bogotá del departamento de Arauca pues fue revocado mi aval. No conozco detalles. En el día de ayer hice un derecho de petición al partido para que me den una explicación jurídica y una explicación técnica qué ha pasado con mi aval. La verdad pues quitan la posibilidad de una persona diferente, de una persona que podía llegar sin maquinarias políticas a la gobernación. Estamos pendientes de las respuestas de la dirección nacional. Para el líder político del Sarare, la dirección nacional del partido de la U nunca le notificó el retiro del aval a su candidatura a la gobernación de Arauca. No tengo ninguna información sobre el tema. Lo único es lo que se conoce por redes sociales que salieron mostrando un coaval en el mismo partido de la U. No me había podido inscribir porque para uno inscribirse ante la registraduría el partido también debe dar un formulario que es el formulario E6 y la autorización del partido para la inscripción. Y como tal esos dos documentos me faltaban. Y estaba esperando que me llegaran porque el compromiso de esta semana con el senador NAME y con la dirección nacional es que me llegaban esos documentos en el día de ayer en la mañana y pues con extrañeza en las horas de la tarde sale la noticia cuando nosotros ya teníamos programada la inscripción. Pues la verdad creo que es una muy mala salida del candidato Facundo Castillo y del presidente del partido de Arauca, Albeiro Banegas, quienes tomaron decisiones diferentes a las que tomaron los siete directorios municipales y al directorio departamental en Bogotá. Yo creo que aquí lo que hay es que esperar a ver qué respuesta da el directorio nacional y avanzaremos. Nosotros hay que decirle al pueblo que seguimos trabajando, que con el hecho de cercenar los derechos de un ciudadano y la posibilidad de todo un pueblo para ser candidato y poder llegar a un gobierno, pues no se acaban las posibilidades, la vida continúa, el trabajo político continúa. En los próximos días se reunirán los diputados del departamento de Arauca que pertenecen al partido de la U para ver qué decisión se toma. Vamos a mirar qué decisión tomamos. En los próximos días nos reuniremos con los diputados de la U, con la bancada. Tenemos que tomar una decisión en grupo, eso es lo que hemos manifestado. Ustedes conocen que nuestro equipo de trabajo tiene al diputado Nácer Cruz como candidato a la alcaldía de Arauca, con una excelente posibilidad de llegar un hombre diferente, un hombre bueno, un hombre trabajador, un hombre inteligente, que es lo que necesita el municipio de Arauca. Entame el diputado William Cárdenas en Saravena, pues yo represento el municipio de Saravena y vamos a tomar una decisión en equipo, en grupo. Sé que hay muchas manifestaciones de todo el departamento de solidaridad, porque a la final no me quitaron la posibilidad a mí de llegar a la gobernación, le quitaron la posibilidad de elegir al pueblo araucano. Según José Sierra Sierra, seguirá en la política para las próximas elecciones regionales. El tiempo es muy largo, hay mucho tiempo. Para estas elecciones de pronto no habrá la posibilidad de aspirar, pero para próximas elecciones continuaremos trabajando. Aquí el partido, si hablamos en temas futbolísticos, hasta ahora dieron la alineación. El partido arranca la próxima semana, o a partir de este sábado que se cierran las inscripciones, y termina el 27 de octubre, lo que quiere decir que vamos a trabajar para que se desarrolle de la mejor manera este periodo de elecciones. Por el momento se estudia en equipo si continúan en el partido de la U o se van a otras toldas políticas. Es una decisión que tomamos en equipo. Nosotros somos un equipo fuerte, sólido, un equipo que tiene representación en la mayoría de los municipios de todo el departamento, concejales, diputados, y tomamos decisiones en grupo. Cuando tomemos una decisión la tomamos en grupo como equipo político. Para estas elecciones regionales, el Sarare se queda sin candidato a la gobernación de Arauca para el próximo 27 de octubre del presente año. Vamos a una breve pausa comercial. En minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco. Los invito para que me acompañen este 27 de julio, a partir de la 1 de la tarde, donde nos concentraremos en la carrera 20 con calle 17 Esquina. Iniciaremos el recorrido hacia la registraduría municipal a inscribir nuestros candidatos a la gobernación de Arauca, el doctor Luis Emilio Tobal, y a la alcaldía del municipio de Arauca, el ingeniero Ronald Belandia. También inscribiremos nuestras listas a nuestra junta de administradores locales, consejo municipal y asamblea departamental. Invitación que les hace el Partido Centro Democrático. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPSS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Y el ex gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, se inscribió a la gobernación de Arauca por el partido Cambio Radical y coavalado por otros partidos políticos. También inscribieron a la lista del Consejo de Arauca y a la Asamblea Departamental. El médico araucano y el ex gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, se inscribió como candidato a la gobernación de Arauca por el partido Cambio Radical y el coaval de otros partidos. El partido Cambio Radical realizó una caminata hasta llegar a la delegación del registrador en Arauca. He llegado a la registraduría con la intención de escribir nuestra candidatura y quiero decirle a todos los araucanos, cuando hablo de araucanos hablo de todo el departamento, que hoy tienen aquí un Facundo Castillo, una persona de palabra. Ustedes tuvieron la oportunidad de conocerme hace ocho años, cuando me eligieron su gobernador. Estuvimos trabajando por la clase más desfavorecida de nuestro departamento y quiero decirle a todos ustedes que hoy estoy acá nuevamente, lo que hicimos hace ocho años, llegando y tocando puertas a los siete municipios del departamento. Y decirle que con una gran diferencia, con más experiencia y sobre todo, ustedes me conocieron. Soy Facundo Castillo, un hombre de palabra, que cuando me comprometo, lo cumplo. Cuando no puedo comprometerme, prefiero decir no. Y es por eso que hoy nos tiene acá consolidados, porque estoy con todas las capacidades. En la intervención del candidato Facundo Castillo, indicó que ha recorrido los siete municipios del departamento de Arauca para conformar su programa de gobierno. Y desde aquí pudimos recorrer los siete municipios del departamento de Arauca. Desde aquí pudimos avanzar en conocer las necesidades de nuestro territorio. Pudimos avanzar en muchos sectores, pero quiero decirle, y siempre se lo he manifestado a las comunidades, hoy estoy acá con una gran experiencia. Tengo la experiencia suficiente para gobernar nuestro departamento de Arauca, porque conozco nuestro territorio y sigo defendiendo las banderas de los más necesitados. El líder político manifestó que cuando terminó su periodo como gobernador, no se fue de esta región del país, sino que siguió viviendo en Arauca. Amigos de Arauca, mi Dios me mandó a esta tierra para servir, y hoy estaré siempre en nuestro departamento, sirviéndole a los más necesitados de nuestro querido territorio. Hace cuatro años no soy gobernador, hace cuatro años no ostento una credencial, pero quiero decirle que estoy acá sirviéndole a los araucanos. Terminamos la gobernación y no nos fuimos del departamento de Arauca. Seguimos viviendo en nuestro territorio y sobre todo compartiendo con nuestro territorio, ayudándole a los más necesitados. El candidato a la gobernación de Arauca, Facundo Castillo, por el Partido Cambio Radical, estuvo acompañado de los directores departamentales de los demás partidos políticos que lo coavalaron. El Partido Político Colombia Justa y Libre inscribió a la alcaldía de Arauca a Nini Joana Patarroyo. Es la primera mujer que se inscribe para el segundo cargo más importante del departamento de Arauca para las próximas elecciones regionales. Nini Joana Patarroyo es la única mujer que escribió su candidatura a la alcaldía del municipio de Arauca por el Partido Político Colombia Libre Justa. Con sus amigos llegó hasta la Registraduría del Estado Civil de Arauca para escribir su candidatura con la lista al Consejo. Para nosotros los cristianos, los creyentes de Arauca, ya no es una opción estar alejados de la política. Es momento de poner orden, de rescatar lo que Dios nos ha dado a nosotros como pueblo de Dios, sí, rescatarlo para el bien y para el bien de la comunidad araucana. La nueva candidata a la alcaldía de Arauca dio a conocer su hoja de vida. Soy abogada, especialista en Derecho Procesal. Llegué aquí a Arauca hace 17 años. Agradecida con Arauca y agradecida con Dios, tengo mucho más que aportar a Arauca que solo quedándome como litigante o como empleada. Y quiero aportar ese grano de arena por Arauca en compañía de todos mis hermanos en Cristo y pues llevar a Arauca algo distinto, hacer la diferencia por una Arauca cierta, necesaria y posible. En el municipio de Arauca es la primera mujer que se inscribe a la alcaldía de Arauca por un movimiento político. Gloria a Dios, tengo ese privilegio dado por el Señor de ser esa voz que clama por no más continuismo para Arauca, no más los mismos con las mismas. Entonces, por eso vamos a hacer la diferencia este 27 de octubre. El partido de Colombia Justa y Libre llega al departamento de Arauca con candidata a la alcaldía de la capital araucana y su lista al consejo. Colombia Justa y Libre fue creado, comenzó en diciembre, el 11 de diciembre del 2017, con personería jurídica legalmente constituida. Actualmente sí tenemos una gran participación, contamos actualmente con tres senadores, en cabeza pues del doctor Pastor también, John Milton Rodríguez, y con un representante a la Cámara y un concejal en Bogotá. Las iglesias cristianas son las que apoyan el partido Colombia Justa y Libre. Actualmente Colombia Justa y Libre tiene más de 80 iglesias cristianas a nivel nacional. Cuenta con, están inscritos en este partido todas las iglesias legalmente reconocidas en Arauca, cristianas, inclusive la iglesia católica también está unida a Colombia Justa y Libres. La inscripción de Nini Joana Patarroyo estuvo a cargo de un grupo de pastores de las iglesias cristianas del municipio de Arauca. Y Germán Rosso Anís escribió su candidatura a la alcaldía de Arauca por el partido Colombia Renaciente. En su intervención manifiestó que en su administración acabaría con los despilfarros de los recursos en los próximos cuatro años. El abogado araucano Germán Rosso Anís escribió ante la Registraduría del Estado Civil de Arauca su candidatura a la alcaldía del municipio capital por el partido Colombia Renaciente. Con su esposa y sus familiares y un grupo de amigos llegaron hasta la Registraduría. Hemos iniciado el proceso de construcción de la nueva sociedad que los araucanos necesitamos. Hemos iniciado un proceso a partir de ahora de decirle a todos los araucanos que si es posible tener una propuesta decente, si es posible tener una propuesta que llegue a cada uno de los araucanos a unirnos, a unificar criterios para el desarrollo de la sociedad. No existe otro camino sino la unidad para los araucanos. No existe otro camino sino retomar la confianza que se ha perdido en los últimos años en los gobernantes. Nuestra tarea será llevar cada una de nuestras propuestas, cada una de nuestras actividades en pro del desarrollo de Arauca. La tarea incansablemente será llegar a cada uno de los rincones con el mensaje de Colombia Renaciente y de Germán Rosso y de cada uno de los concejales, candidatos al consejo y candidatos a juntas administradores locales, asamblea, que le permita tener claridad de lo que debemos hacer en Arauca. Es el momento que necesitamos que de una u otra manera dejemos de dejar de hacer las prácticas clientelistas que nos tienen hoy agobiados. El candidato a la alcaldía de Arauca, Germán Rosso, invitó a los araucanos para que apoyen su propuesta política este 27 de octubre. Desde ya la invitación a cada uno de los araucanos que nos están viendo en estos momentos, acompáñennos, acompáñennos este 27 de octubre a salir adelante para que retomemos, para que renazca la confianza, para que renazca los sueños, para que renazca la ilusión, para que renazca la esperanza a través del partido Colombia Renaciente y de Germán Rosso en la propuesta de la alcaldía de Arauca. Es indispensable la complacencia de todos los araucanos, pero de la gente buena, de la gente trabajadora que tiene este departamento de Arauca. El líder político dio a conocer algunos ejes fundamentales de su programa de gobierno para el próximo cuatrenio. Los ejes fundamentales, nosotros trabajaremos incansablemente por reconstruir ciudadanía diferente. En ello nos enmarcaremos entonces en trabajar en los temas puntuales como tiene que ver con la educación. El rescate de una vez por todas de los criterios de ciudadanía, inteligencia colectiva, que le permita a los ciudadanos hacer posible que las tareas y trabajo que desarrollamos nosotros en Arauca se haga a través de la cultura ciudadana. Será uno de los ejes principales. La reconstrucción del tejido social de Arauca. Necesitamos sacar adelante los problemas de salud, de educación, reorganizar los temas puntuales de la migración en Arauca, retomar incansablemente con autoridad, con autoridad la seguridad de los araucanos. Arauca necesita una ciudad más segura. Sus habitantes deben sentirse que su alcalde les respalda y que les da con contundencia el estado seguro para el cual se ha hecho elegir. Por eso será una de nuestras tareas importantes. El retomo de la educación. Nosotros trabajaremos por traer la universidad pública en Arauca. Es una tarea indispensable como educador, como profesor, como padre de familia. Combatiremos abiertamente el microtráfico en Arauca. Combatiremos la inseguridad que está cesante en la ciudadanía. Es hora de que los araucanos empiecen a sentir que pueden progresar y para ello deben tener planes y estrategias diseñadas para que cada uno de los que decide iniciar el emprendimiento, que lo fortaleceremos en nuestro gobierno. Según el líder político, en su administración se terminarán los despilfarros de los recursos. Aquí se acabarán los despilfarros de los recursos. Nosotros tenemos una tarea incesante con la buena administración de nuestro dinero, del dinero público. Y debe haber un rescate contundente de la ética de lo público. Que la gente en Arauca defienda sus intereses. Que no se sigan despilfarrando más los recursos y que den obras inconclusas en Arauca, como viene ocurriendo en los últimos años. Por eso es la tarea que tenemos que hacer cada uno de los que estamos aquí, luchando en esta contienda electoral. Por último, manifestó que apoyará a José Facundo Castillo Cisnero a la gobernación de Arauca. El partido ha diseñado y ha presentado un coaval en cabeza del doctor José Facundo Castillo. Como militante de Colombia Renaciente, nosotros acatamos las directrices que tiene nuestro partido. Y seguramente entonces en los próximos días entablaremos el diseño de la estrategia de trabajo de nuestro partido en pro de fortalecer cada uno de los candidatos que tenemos. Por eso, quiero invitarlos a cada uno de los araucanos, vengan y conozcan nuestro partido, un partido decente. El partido Colombia Renaciente también escribió la lista al Consejo del Municipio de Arauca. Vamos a una breve pausa comercial. En minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar. Porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. La alcaldía municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPSs ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Óscar Franco. Los invito para que me acompañen este 27 de julio a partir de la 1 de la tarde donde nos concentraremos en la carrera 20 con calle 17 esquina. Iniciaremos el recorrido hacia la registraduría municipal a inscribir nuestros candidatos a la gobernación de Arauca, el doctor Luis Emilio Tobar y a la alcaldía del municipio de Arauca, el ingeniero Ronald Belandia. También inscribiremos en nuestras listas a nuestra Junta Administradora Locales, Consejo Municipal y Asamblea Departamental. Invitación que les hace el Partido Centro Democrático. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Y el Partido Liberal Colombiano escribió como candidato a la gobernación de Arauca a Hernando Pozo Parales. Su eje fundamental en su programa de gobierno es sacar adelante el Hospital San Vicente de Arauca. En el penúltimo día de inscripciones se presentó el desfile de candidatos en la registraduría del Estado Civil en Arauca. El Partido Liberal Colombiano escribió a Hernando Pozo Parales como candidato a la gobernación de Arauca. Tal como lo hemos establecido en varios periplos que he tenido por este medio de comunicación. Nos encontramos muy comprometidos y orgullosos ante el Partido Liberal y ante el Departamento de Arauca. Y con respeto a todos los demás contrincantes. Manifestarles que a partir de hoy queda protocolizada mi candidatura a la gobernación del Departamento de Arauca por el Partido Liberal. Hernando Pozo Parales llegó a la registraduría con su fórmula a la Alcaldía de Arauca. Aquí está Pedro abajo y vamos a inscribir la lista a la Asamblea Departamental, la lista a los consejos y ediles. Y por supuesto el partido está más unido que nunca. Muy orgulloso de que a través de ese estire y encoge que en uno y otras oportunidades hemos tenido a través de las dificultades internas de los partidos. Hoy podemos mostrar un partido consolidado, Carlos Pérez, un partido unido, un partido de la mano del representante. Hasta el edil, hasta el edil. Eso le da la coherencia, la importancia y le da como lo que podamos decir nosotros, un legado. Un legado al Partido Liberal y vamos a ir muy fuerte rumbo a la gobernación del Departamento de Arauca. El líder político dio a conocer algunos ejes de su programa de gobierno. El Hospital San Vicente de Arauca será el fundamental. Mire, lo primero que yo voy a hacer, incluso voy a ir ahorita al frente del hospital, a hablar del tema del Hospital San Vicente de Arauca para mí es fundamental. Nosotros no tenemos coherencia ni tranquilidad sabiendo que no tenemos un hospital en buenas actitudes de servicio y de prestación de servicio. Lo segundo que le puedo decir a ustedes es que vamos por la agroindustrialización del Departamento de Arauca. Para nosotros la focalización de productividad y competitividad es 1A para volver a este departamento lo que queremos, transformarlo. Segundo, tercero, el tema de los ejes viales terciarios y secundarios van a ser prioridad en el gobierno del Departamento de Arauca, pero en especial trabajaremos en convenio decididamente con las juntas comunales para que las juntas comunales nos ayuden a maximizar los recursos, los pírricos recursos que le van a tocar al departamento en los cuatro años. Y lo otro, seguiremos trabajando en lo fundamental, en lo fundamental, lo importante, lo que es la seguridad, lo que es el tema de la educación, cultura y deporte, medio ambiente es vital y la lucha frontal contra la corrupción. Estos son los ejes fundamentales de nuestro programa de gobierno. Hernando Pozo Parales se solidarizó con el candidato a la gobernación de Arauca por el partido de la U, José Trinidad Sierra Sierra. José merece todo mi respeto, ya habrá la oportunidad de hablar con él y manifestarle que yo siento lo que en un traje época he sentido, impotencia, impotencia, veo que José es un hombre talentoso, merece todo mi respeto, tuvo o ha tenido todas las oportunidades también como las hemos tenido nosotros, ha gobernado y creo que tenía también los méritos de ser candidato a la gobernación del departamento de Arauca. Entonces vaya mi saludo, José, vaya saludo a las personas que comparten con él y que espero con un sentido de pertenencia y un respeto por usted decirle que aquí estoy y que podemos hacer causa común por el departamento de Arauca. Luego de su inscripción, Hernando Pozo Parales se desplazó hacia el Hospital San Vicente de Arauca donde dio una rueda de prensa. Y en el penúltimo día de inscripción hubo desfile de candidatos ante la Registraduría del Estado Civil de Arauca. El último en inscribir su candidatura a la alcaldía de Arauca fue el exrepresentante a la Cámara Pedro Jesús Orjuela Gómez. Nuevamente apareció en la arena política en Arauca el exrepresentante a la Cámara Pedro Jesús Orjuela Gómez. Esta vez el Partido Liberal Colombiano lo escribió como candidato a la alcaldía de Arauca. Dándole gracias al Todopoderoso, al pueblo araucano, a mi familia y con el apoyo y respaldo generalizado del Partido Liberal haciendo el acompañamiento y haciendo la inscripción para la próxima contienda electoral a la alcaldía de Arauca. Pedro Jesús Orjuela Gómez, candidato a la alcaldía de Arauca, dio a conocer dos propuestas fundamentales de su programa de gobierno. Bueno, realmente hay que hacer un trabajo mancomunado, Carlos. Nosotros hemos venido tanto en el programa de gobierno como la socialización y el trabajo que hemos venido haciendo con las personas y la comunidad. Aquí hay que enfocar directamente dos cosas fundamentales. Y una principal es tratar de piriquitar de qué forma logramos nosotros emplear el tema laboral. Hay muchas crisis de desempleo y lo más importante nosotros acá es hacer un trabajo generalizado con las comunidades. El líder político aseguró que las hormiguitas siguen trabajando incansablemente para obtener el triunfo este 27 de octubre. Sí, tenemos un trabajo, un respaldo total de las hormigas. Tenemos una aceptación dentro del pueblo, somos respetuosos. Ustedes como medio de comunicación me conocen a mí en mi carrera política de 20 años. Tengo cuatro, tuve cuatro credenciales y yo he sido irrespetuoso. Desde que se empezaron a escribir los candidatos aspirantes también a los diferentes partidos de la alcaldía, yo he venido haciendo un trabajo, he hablado con ellos, los he llamado y les he deseado toda la suerte del mundo. Y le pido a toda la comunidad y a todo el pueblo araucano el respeto para los demás candidatos. Todos merecemos llegar, todos queremos esta tierra, todos tenemos sentido de pertenencia y aquí hay que respetarnos entre todos. Pedro Jesús Jorjuela sigue trabajando en el municipio de Arauca y se siente vigente en la política. Yo tengo un trabajo en el municipio, tengo una aceptación, tengo un trabajo político, una trayectoria y lo más importante, tengo el respaldo del pueblo y con esto no quiero decir que los demás candidatos no los tenga. Yo soy respetuoso y le deseo suerte a todos y cada uno de los candidatos. El Partido Liberal Colombiano en el departamento de Arauca sigue unido para estas elecciones. Nosotros ahorita hemos estado más unidos que nunca. El Partido Liberal no ha habido ninguna discordia, hemos tenido algunos, hubieron algunos roces con respecto a los avales pero realmente el partido se ha mantenido unido y trabajamos mancomunadamente a lograr los objetivos que lograron nosotros consolidar con concejales, diputados, gobernador y alcaldía. Luego de su inscripción, Pedro Jesús Jorjuela Gómez salió de las instalaciones de la registraduría a saludar las hormiguitas que lo acompañaron. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y les extendemos la invitación a que se conecten el próximo lunes a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz fin de semana para todos! La Lupa Araucana